¡Hey! ¿Qué tal muchachas? ¿Cómo están? Saludos, buenas noches, donde quiera que se encuentren ¿Qué tal muchachas? Cuéntame, ¿qué andan haciendo? Saluditos, bienvenido a este nuevo video Amigos, donde quiera que se encuentren, saluditos, si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas Toca la campanita para que más notificaciones llegan hacia ti En esta tarde o mañana, donde quiera que te encuentres, vengo a traerte, vengo a traerte el tag de mis zapatos ¿Cuántos zapatos tengo? Así es que, bueno, tú dirás, no, pues solo las mujeres lo hacen Nosotros también los hombres, lo podemos hacer, hombre, sí, hombre, ¿cómo no? Así es que, amigos, hasta el final de este video, si quieres saber cuántos zapatos tengo y por qué razón no los uso ¿Qué es hasta el final? Como les decía, amigos, vamos, hoy quiero contarles el por qué razón no uso tanto los zapatos acá Y también cómo los he obtenido, algunos he comprado, otros me los han regalado en cumpleaños o lo que sea Pero esta noche o tarde o mañana vengo a contarles cuál es la historia de cada zapato Así es que, si eres nuevo, mi nombre es Ignacio El Chapin, claro que sí, amigos Entonces yo te invito a que te suscribas, toca la campanita Hay videos, videos cómo se trabaja aquí en los Estados Unidos Cómo son las calles de los Estados Unidos Para ti que estás fuera, quieres ver, te invito a que vayas a ver Y también tengo videos de mi bella Guatemala Así es que, amigos, quédense hasta el final Vamos a ver qué pasa, cuántos zapatos hay y por qué no los uso Y también quiero decirles que tengo como dos años y medio Zapatos no los he usado Por muchas razones Quédate hasta el final Como les decía Que esta noche o mañana, donde quiera que te encuentres Vengo a explicarte, vengo a enseñarte algunos zapatos que tengo Tú dirás, por esos zapatos vengo a ver este video No, cálmate, porque aquí vamos a ver Para empezar, te voy a decir cuántos pares de zapatos tengo Tengo, aquí nomás Tengo 18 pares de zapatos Así como lo oyes 18 pares de zapatos, nomás Por el otro lado también tengo Pero hoy quiero concentrarme en esto Hay algunos zapatos Que por dos años y medio No los he podido usarlos ¿Cuál es el motivo? Motivo número uno Amigos, yo vivo En un área Que es desierto Si yo me pongo pares de zapatos Me voy a vestir bien Amigos Regresaré O regreso Bien empolvado a los zapatos Del traje también Y es por esa razón Por esa razón Hay muchos pares de zapatos acá Que no los he podido usar Amigos Pero bueno Vamos a empezar No quiero ser No quiero alargar este video Así es que Si las mujeres también Hacen el tag de los zapatos También nosotros los hombres ¿A poco no? Deja tu like Si eres nuevo Otra vez Suscríbete a este canal Dale me gusta Es muy importante Que tu like Amigos Muy importante Así es que Vamos a ver Vamos con el primero Tengo estos converse Amigos Un par de converse Que me los regalaron En el día De mi cumpleaños Es decir No lo compré Está sucio Porque vuelvo Repito Aquí no puedes Estrenar nada Porque luego Se manchan Se empolvan Y bueno Eso es otro punto Vean ustedes Este zapato Este par de zapatos Debes ir Para ir a la fiesta Ir a la iglesia Donde tu quieras Aproximadamente Dos años y medio De no usarlo De no moverlo Vean Lleno de polvo Amigos También tela Tela de arañas Eso quiero Que ustedes sepan Que no estoy mintiendo Casi dos años Y medio De no usarlo De no moverlos Al final Al final Les voy a enseñar Cómo está lleno De tela de araña Por la parte de atrás Tengo unos zapatos Tirados En la parte de atrás En la parte de atrás Del cajón Tengo unos zapatos tirados Les voy a enseñar Tela de araña Amigos Bueno Esto Me los regalaron Amigos La verdad Me los regalaron Pero nunca He tenido la oportunidad De estrenarlos Así como lo ven Nuevecito Lleno de polvo Y modos Vamos con el siguiente Amigos Timberlands Aquí tengo un par De Timberlands Amigo Timberlands Aquí están Están nuevecitas 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 Amigos Lo ordené No lo ordené Fui a una tienda especial La compré El problema Es que Estos Timberlands Están chicos Me emocioné Me emocioné Demasiado En la tienda Y la compré Y al final de cuenta No me quedaron Bueno Algún día Mis pies se van a encoger Entonces sí Me va a quedar Vamos para el otro Reebok Estos par de Reebok Amigos También Me los regalaron Amigos La verdad Me las regalaron Casi casi nuevas Lastemosamente Que no he podido Usarlo No No he podido Estrenarlo Por el motivo Ya ustedes saben El polvo El polvo Y me da huevas Lavarlo Vamos con el siguiente Acá tengo otro par Amigos Este Sí la compré Amigos La compré En una tienda Esta marca Esta marca No recuerdo Amigos Cómo se llama Se me figura Este jugador De ahí Pero no me acuerdo No sé cómo Verdad Alguien sepa Qué marca es esto Por favor Déjenme el comentario Que la verdad Por más que le doy vueltas Y no logro También vean Cómo está Lleno de polvo Bueno Vamos con lo siguiente Esta sí es Nike Amigos A mí me gusta Mucho usar Zapatos O me gusta Tener zapatos Nike Adidas Reebok Pues la verdad Amigos Estos son Nike También Las compré En una tienda Y me gustaron Estas sí Me quedan bien Lastimosamente No los he estrenado Están sucios Empolvados Bueno Vamos a lo siguiente A lo siguiente Amigos Aquí tengo Unos Nike Estos son unos Nike Amigos Tengo rato De tenerlo ahí Son unos Nike Pero Los estoy coleccionando Porque Estos sirven Para ir A correr Salir a caminar ¿Verdad? Bueno Tengo más Tengo estos Que también es para correr Pero No he podido Si los saco a correr Se regresan De otro color Y hay otro Que quiero enseñarles Por lo cual Estos Con esto Iré a terminar El video Amigos Quiero Quiero Expresarme Quiero decirles Por qué Que cuando yo Me pongo Estos zapatos O sandalias Me siento orgulloso De ser un chapín 100% Así es que Venga Amigos Estos Estos En Guatemala Le llamamos Sandalias Sandalias O huarache Yo no sé Como tú lo conoces En tu país Vean amigos Lleno de tela araña Y si tengo dos pares Esto Es uno Este es otro Casi igual es otro Estos Los que tengo aquí amigos Tengo rato de usarlos Pero tengo otros Les voy a enseñar Para que no digan quién Estoy mintiendo ¿Dónde están? ¿A qué tal? Estos si Se ven usados Porque si Ya las usé Estas están nuevas ¿A dónde quiero ir? Cuando yo me pongo Otros par de Sandalias O huaraches Me siento muy orgulloso De dónde vengo Y quién soy Pero Algunos dirán Ey Ignacio No están presumidos No No soy presumido Simplemente Les doy gracias a Dios Por lo que tengo Porque cuando yo crecí Amigos No tuve la dicha O tal vez si tuve la dicha De ser un par de zapatos Un par solo Para un año Para dos años Para tres Lo que me duraba Pero hoy Me siento tan contento De poder Obtener Todo esto ¿Verdad? Ya todos saben De que para obtener Un par de zapatos Se necesita De este ejercicio Todos se necesitan De este ejercicio Pero bueno Esta vez Dejemos de hablar Entonces Esto Yo siempre Yo siempre amigos Cuando salgo a la tienda Walmart Tiendas Mall Yo siempre llevo A veces llevo esta No siempre Pero si Salgo a veces En tiendas Con estas sandalias Recuerdo Un amigo me dijo Un paisano mío Me lo dijo Me dice Ey Ignacio ¿No te da vergüenza Llevar a su guarachis En la tienda? Le dije No ¿Por qué no? Porque yo sé De dónde vengo Soy de rancho Entonces ¿Por qué He de Avergonzarme? No significa No quiere decirte Que porque ya estoy En los Estados Unidos Y ya me creo De la gran cosa No No, no, no Recuerde eso Sé humilde Donde quiera que andes Si Dios te ha bendecido Con todo esto Y más todavía Bendito sea Dios ¿Verdad? Pero no olvides De dónde vienes No olvides ¿Quién eres? Ahora que estás aquí O estás allá Súper Bien bendecido Pues no te olvides De dónde eres Y quién eres Bueno amigos Este es Y quiero enseñarles todo Pero lastimosamente Se me va a alargar el video Y no quiero Bueno Vamos a finalizar con esto Estos son Cachos ¿Cachos? O ketchup Es ketchup No va Es ketchup Cachos Ah más o menos Cachos Cachos Ahí por ahí Ahí por ahí va Amigos también Están nuevecitas Las compré En 60 dólares Y sí son muy buenas Para qué le cuento Para qué le digo Ya todos conocen Estos zapatos Se puede usarlos A trabajar Pero también Se puede Llevarlos a pasear Con la novia Con la esposa Con quien sea Está bueno amigos Está bueno Entonces Aquí está la situación Y estos nikes Vean Estos nikes Amigos También Están nuevos Nomás porque Están bien asquerosos Están bien sucios Estos nikes Me regaló Un cuñado A la vez Un amigo Sí amigos Estos me los regalaron Y me gustaron Me gustan La verdad Y pues Vuelvo y repito Algunos los he comprado Otros Otros me los han regalado Y así amigos Así Sucesivamente Así He obtenido Mis zapatos Es que Si tú Tienes más Que estos Más de marcas Dale gracias Al de arriba Porque Él es el que te concede Tener todo lo que tú tienes Así es que amigos De esta manera Ya me despido Me voy Pero Sin antes Yo te invito A que te suscribas Suscríbete a este canal Toca la campanita Porque tengo más videos Si tú Quieres ver Cómo se trabaja Aquí en los Estados Unidos Las calles De los Estados Unidos Ve A ver Tengo videos Atrás Ve a checarlo amigos Te invito A hacer muchas gracias Cuídese Para los que no lo conocen Mi nombre es Ignacio Pero Soy Chapín En USA Así es que Sígueme No te arrepentirás Vos Patojo Ey Patojo Te estoy hablando Patoja Suscríbete hombre Suscríbete Patoja Patoja Patoja